VATICAN NEWS VATICAN NEWS VATICAN NEWS Además, el pontífice subrayó que el Señor hoy nos invita a abrir nuestros corazones al don del Espíritu Santo. Enseña, dijo Francisco, la lógica del Evangelio, la lógica del amor que acoge. Fuerte terremoto de escala 8 sacude la alta Amazonía peruana. De momento no se han confirmado víctimas mortales, pero debido a la gran magnitud, varios medios locales indican que el temblor se ha sentido en la mayor parte del país vecino, Colombia, y también en zonas de Ecuador y Venezuela. En breve, al detalle, toda esta información desde la ciudad del Vaticano para todo el mundo. Comenzamos. El Señor hoy nos invita a abrir nuestros corazones al don del Espíritu Santo, que enseña la lógica del Evangelio, la lógica del amor que acoge, y nos recuerda todo lo que el Señor nos ha dicho. Este fue el recordatorio del Papa Francisco a la hora del rey Ginacelli en este sexto domingo de Pascua. Ante los fieles romanos y peregrinos congregados en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre centró su reflexión, como de costumbre, en el Evangelio odierno, que relata las palabras de Jesús a sus apóstoles con ocasión de la última cena. El sucesor de Pedro explica además que ante la inminente muerte de Jesús, el Maestro alienta a sus discípulos, diciéndoles que no se quedarán solos, sino que con ellos estará para siempre el Espíritu Santo Paráclito, que está al lado de ellos para sostenerlos y consolarlos, tal y como indica su nombre en el idioma griego. Escuchemos las palabras del Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de este sexto domingo de Pascua nos presenta el pasaje del discurso que Jesús dirigió a los apóstoles en la última cena. Él habla de la obra del Espíritu Santo y hace una promesa. El Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. A medida que se acerca el momento de la cruz, Jesús asegura a los apóstoles que no quedarán solos. Con ellos siempre estará el Espíritu Santo, el Paráclito, que los apoyará en su misión de llevar el Evangelio por todo el mundo. En el idioma griego original, el término Paráclito significa el que está al lado, para apoyar y consolar. Jesús vuelve al Padre, pero sigue instruyendo y animando a sus discípulos por medio del Espíritu Santo. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo que Jesús promete como don? Él mismo dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. En el curso de su vida terrena, Jesús ya ha transmitido todo lo que quería confiar a los apóstoles. Llevó a término la revelación divina, es decir, todo lo que el Padre quiso decir a la humanidad con la encarnación del Hijo. La tarea del Espíritu Santo es hacer recordar a las personas, es decir, hacerlas comprender plenamente e inducirlas a poner en práctica concretamente las enseñanzas de Jesús. Esta es también la misión de la Iglesia que la lleva a cabo a través de un estilo de vida preciso, caracterizado por ciertas exigencias. La fe en el Señor y la observancia de su palabra, la docilidad a la acción del Espíritu que hace vivo y presente continuamente al Señor resucitado, la acogida de su paz y el testimonio que se le da con actitud de apertura y de encuentro con los demás. Para lograr todo esto, la Iglesia no puede permanecer estática, sino que con la participación activa de cada bautizado, está llamada a actuar como comunidad en camino y animada, sostenida por la luz. Así es el Espíritu de Dios quien nos guía y guía a la Iglesia para que resplandezca el auténtico rostro de ella, bello y luminoso, querido por Cristo. Hoy el Señor nos invita a abrir nuestros corazones al don del Espíritu Santo para que nos guíe por el camino, por los caminos de la historia. Día a día nos enseña la lógica del Evangelio, la lógica del amor acogedor, enseñándonos todo y recordándonos todo lo que el Señor nos ha dicho. En este mes de mayo veneramos y preguiamos con devociones especiales como en nuestra Madre Celeste, que María, que en este mes de mayo veneramos y rezamos con especial devoción como nuestra Madre Celestial, proteja siempre a la Iglesia y a toda la humanidad. Que ella, que con humilde y valiente fe cooperó plenamente con el Espíritu Santo para la encarnación del Hijo de Dios, nos ayude también a dejarnos instruir y guiar por el Paráclito, para que podamos acoger la Palabra de Dios y dar testimonio de ella con nuestra vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Resurrexis y judíxit! ¡Aleluya! 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 ¡Gaudet letare, Virgo María! ¡Aleluya! ¡Resurrexiu, somenum vere, aleluya! Al finalizar la oración mariana, Francisco saludó como de costumbre a los peregrinos romanos y de tantas partes del mundo congregados en la Plaza de San Pedro. Queridos hermanos y hermanas, saludo a todos ustedes romanos y peregrinos, las familias, los grupos parroquiales y asociaciones. En particular saludo a los fieles de Malta y Madrid, a la Banda Juvenil 504 de Londuras, a la Ópera Kolping de Alemania. Saludo a los jóvenes de la Confirmación de Génova, son tantos. A los alumnos de la Escuela Santa Catalina de Santa Rosa de Roma, a los niños y jóvenes de Torregaia y a los fieles de Berkidedu con el coro Laudato Si. Envío un saludo y una bendición a los peregrinos polacos, que también son tantos, que participan en la gran peregrinación al Santuario Mariano de Piecaris-Lacchi. Con ocasión de la Jornada del Alivio, dirijo un pensamiento especial a quienes se han unido en el Hospital Gemelli para promover iniciativas de fraternidad con los enfermos. A todos les deseo un feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta pronto. Buen almuerzo y hasta pronto. Tal y como anunciábamos en titulares, un seismo de 8 grados de magnitud se registró el domingo 26 de mayo a las 2 y 40 de la madrugada hora local peruana, 8 y 40 de la mañana hora europea, en el distrito de Lagunas, en la provincia del Alto Amazonas, en Loreto, Perú. El epicentro fue ubicado a 70 kilómetros al sureste de este distrito, con una profundidad de 141 kilómetros. De momento no se han confirmado víctimas mortales, pero debido a la gran magnitud varios medios locales indican que el temblor se ha sentido en la mayor parte del país vecino, Colombia, y también en zonas de Ecuador y Venezuela. Asimismo, el temblor se sintió en Lima, la capital peruana, ubicada a unos 700 kilómetros al sur del epicentro, con una intensidad moderada, pero una larga duración de alrededor de un minuto. El Santo Padre Francisco recibirá en audiencia a Raoni, líder indígena de la Amazonía. La cita tendrá lugar este próximo lunes 27 de mayo en el Vaticano. Así lo ha informado el director interino de la oficina de prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, declarando a través de un comunicado que con este encuentro el Papa Francisco quiere reiterar su atención por la población y el ambiente de la región amazónica, así como su compromiso en la protección de la Casa Común. La audiencia Raoni se enmarca además en la preparación a la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la región panamazónica, que se realizará del 6 al 27 de octubre próximo en Roma, y que tiene como tema Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. En el marco de la vigésimo primera Asamblea General de la Unión Internacional de las Superioras Generales que se llevó a cabo en Roma bajo el tema Sembradoras de Esperanza Profética, las delegadas eligieron el 14 de mayo a la hermana polaca Yolanda Kafka de las misioneras claretianas como nueva presidenta de esta institución por el periodo 2019-2022. A continuación compartimos las primeras palabras espontáneas de la hermana Kafka tras conocer su nuevo nombramiento. Pues lo primero que quisiera en ese momento agradecer a la confianza de las hermanas que han depositado en mí diciéndome y confiándome este ministerio en la Iglesia, en la UISG. Lo cojo como una llamada del Señor, de Dios para mí personalmente, para mi congregación claretiana y para la Iglesia, para la mujer religiosa en la Iglesia. En este momento, tal vez ni me doy cuenta de lo que significa esta llamada en su conjunto, pero la Asamblea que acabamos de celebrar ha manifestado muy visiblemente el camino que la UISG está haciendo. Entonces, como equipo, en el que somos doce y en este momento presido, pues continuaremos los caminos de esperanza profética lanzados, apoyados por tantas personas que ven en la mujer religiosa también un apoyo para el camino de toda la Iglesia. Gracias, de verdad. Y bueno, también, como dice Francisco, pues rueguen por mí. Gracias. 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 La tumba resucitó Quinto Domingo de Pascua El Señor Jesús vive y nos quiere vivos amándonos como verdaderos hermanos resucitados amándonos como Él nos ha amado. Escuchemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 13, versículos del 31 al 35. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo, Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, podemos decir que la gloria de Dios, la gloria del Señor, será la cruz como cumplimiento de la voluntad del Padre y por otra parte, el amor de nosotros como verdaderos hermanos. Dar gloria a Dios es amarnos como verdaderos hermanos. En este domingo, el Señor Jesús nos da no un consejo, sino un mandamiento. Nos dice, Les doy un mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y también nos da una condición indispensable para ser de Él, para ser su verdadero discípulo. Y por este amor, reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Es decir, está clarísimo. No nos queda otra. Somos de Jesús. Tenemos que amar. Somos hijos de Dios. Que se nos note, porque nos parecemos a Dios, que Dios es amor. En la lectura del Apocalipsis de hoy, el Señor quiere hacer nuevas todas las cosas. Pues bien, mis queridos hermanos, es desde el amor como Jesús nos ha amado, que todo puede ser nuevo en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra sociedad. El amor en Jesús es la mejor medicina para toda enfermedad en la relación entre las personas. Podemos afirmar que en nuestro mundo sí hay recursos para que nadie pase hambre. Pero el problema está en el corazón del hombre, en el corazón de nosotros. El problema fundamental es la falta de amor. Somos un mundo individualista y egoísta, donde los intereses personales y la indiferencia nos han alejado del hermano necesitado y del bien común. Vivimos un mundo incoherente, donde por una parte exigimos, y hasta con violencia, el respeto de nuestros derechos, pero no vivimos el cumplimiento de nuestros deberes. Y cuando esto sucede, vivimos atropellando los derechos de los otros, los derechos de la comunidad y de nuestras familias. Jesús nos dice con toda claridad que es en el amarnos como Él nos ama que está la verdadera solución a tantos problemas que vivimos. Pero sabemos que para amar como Él nos ama, tenemos que vivir la experiencia del encuentro del amor con Dios. Ese Dios misericordioso, que con su abrazo amoroso, todo lo perdona y todo lo renueva. Y así, con el amor de Dios, podemos ver al otro como nuestro hermano y nunca como nuestro enemigo o como un extraño. Amar como Jesús es el secreto para transformar nuestras vidas, nuestras familias, nuestras parroquias, nuestra sociedad y nuestro mundo tan complicado por querer vivir sin Dios, sin amor. El como yo los he amado, de Jesús, exige la experiencia de su amor, pues sólo quien vive el amor de Dios puede ver al otro como su hermano y repito, no como enemigo o extraño. Amar como Jesús será para cada uno de nosotros siempre un reto de perfección y de santidad. Ser como Jesús nos quiere será el mejor canto de gratitud al amor de Dios. Que nos quede claro que Jesús nos ha dado no un consejo, sino un mandamiento que se transforma hoy en una misión urgente y permanente para crear un mundo nuevo. Tenemos que amarnos como Él nos ha amado. Jesús nos está diciendo vayan por todo el mundo y ámense como yo los he amado. Mis queridos hermanos, el Papa Juan Pablo I en el mes que estuvo como pastor de la iglesia nos invitó a ser parte de una nueva oleada de amor que necesita nuestro mundo. Y Martín Luther King decía que los hombres hemos aprendido a volar como las aves, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el arte de amarnos como hermanos. Y el arte de amarnos como hermanos, mis queridos hermanos, se aprende de Jesús. Amémonos como Él nos ha amado. Pidamos al Señor Jesús que en esta Eucaristía cambie nuestros corazones de piedra por otro de carne, para que entendamos desde lo profundo de nuestro ser la riqueza de luchar por amarnos como Él nos ha amado. Saboriemos el amor de Jesús y así podremos cantar no solo con la boca, bendeciré al Señor eternamente, aleluya, ya que solo amando se puede bendecir al Señor. Construyamos, mis queridos hermanos, con empeño, nuestra felicidad y la felicidad de los demás. Y nunca cometamos el error de esperar hasta mañana para ser felices y para empezar a amar. El Señor Jesús nos ha dado el secreto para hacer este milagro. Aménselos unos a los otros como yo los he amado. Y esto es para hoy. Mis hermanos, ¿qué esperamos? Seamos más felices amándonos como Jesús nos ama. Transformemos nuestro mundo por la revolución de la ternura, del amor, de la misericordia. Y así seremos parte de esta nueva ola de amor que nuestro mundo necesita. Y una cosa maravillosa, además de ser más felices, ¿saben qué? Alegraremos el corazón de Jesús. Amémonos como Él nos ama. Vivamos la alegría de amarnos como Jesús nos ama. Que Dios les bendiga. Feliz domingo, feliz convivencia familiar. Entre los santos del 26 de mayo tenemos a Santa Mariana de Jesús. Mariana de Jesús Paredes y Flores nació en Quito, en Ecuador, el 31 de octubre de 1618. Era hija del capitán español Jerónimo de Paredes y Flores y de la noble Mariana Jaramillo. Antes de cumplir los siete años se quedó huérfana y pasó a encargarse de su educación una de sus siete hermanas, Jerónima, esposa del capitán Cosme de Miranda. Se propuso cumplir aquel mandato de Jesús que decía a quien desea seguirme que se niegue a sí mismo y lo hizo realidad en su vida. El 6 de noviembre de 1639 ingresó en la tercera orden de penitencia en el San Francisco de Asís, la que mejor se acomodaba a su espíritu de renuncia. María recibió de Dios el don de consejo y así sucedía que los consejos que ella daba a las personas les hacían muchísimo bien. Tenía un don especial para poner paz entre los que se peleaban y para lograr que algunas personas dejaran de meter la pata. Se la conoce como la azucena de Quito porque en una enfermedad le hicieron una sangría y la muchacha del servicio de la casa echó en una matera la sangre que le había sacado a Mariana y en esa matera en esa maceta nació una azucena con esa flor por tanto es pintada en los cuadros en los que aparece. En 1645 hubo en Quito un gran terremoto que causó muchas muertes por una terrible epidemia. Un padre jesuita dijo en un sermón Dios mío yo te ofrezco mi vida para que se acaben los terremotos. Pero Mariana exclamó no señor la vida de este sacerdote no que es necesaria para salvar muchas almas en cambio yo no soy necesaria te ofrezco mi vida para que cesen esos terremotos. Y la gente se admiró de esto y aún se sigue recordando su acto de generosidad. Con esta santa que supo negarse a sí misma me despido de ti pero solo hasta mañana te espero aquí en Dios Existe V. Monseñor Ayuso Vixot solo la fraternidad puede transformar el mundo. Nombrado por el Papa Francisco como nuevo presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso Monseñor Miguel Ángel Ayuso Vixot explica a Vatican News entrevistado por nuestra compañera L.N. de Stombes los principales retos a los que se enfrenta su dicasterio. Ciudad del Vaticano La cultura del diálogo y del encuentro el respeto a la vida la aceptación de la diversidad del otro y la promoción de la fraternidad estos son los retos del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso de hoy según el obispo español Miguel Ángel Ayuso Vixot quien complicará 67 años el próximo 17 de junio nombrado el 25 de mayo por el Papa Francisco para dirigir el dicasterio tras la muerte del Cardenal Taurán. Ayuso Vixot Secretario del Dicasterio desde 2012 es un misionero comuniano experto en el Islam ha trabajado durante muchos años en Egipto y Sudán en los últimos meses ha enviado mensajes a musulmanes budistas hindúes y se ha reunido y discutido con miembros de las principales religiones del mundo con el objetivo de construir sociedades pacíficas y fraternas superando el fundamentalismo y la violencia. Su excelencia ¿Cómo ha recibido este nombramiento? En primer lugar debo expresar mi más profundo y sincero agradecimiento al Papa Francisco por confiar en mí colocándome al frente de un departamento que es pequeño pero muy significativo y muy importante para el futuro de la humanidad. Por lo tanto siento por un lado un sentimiento de gratitud de gratitud y al mismo tiempo un sentido de responsabilidad para continuar tras todo ese legado que nos dejó nuestro difunto Cardenal y lo instauran en cuya escuela aprendimos ese estilo que nos lleva a promover como desea el Papa Francisco la cultura del diálogo. Vemos que hoy es muy importante difundir esta cultura de diálogo que debe pasar en mi opinión del concepto de tolerancia al de convivencia al de vivir con para llegar a una verdadera convivencia que nos lleve a vivir en un espíritu de paz. Por lo tanto creo que siempre debe existir este compromiso renovado de reconstruir este diálogo entre pueblos naciones culturas y miembros pertenecientes a diferentes tradiciones religiosas porque el mundo realmente lo necesita. Creo que el punto de referencia para seguir este camino está muy bien indicado por el Papa Francisco cuando nos invita a promover una cultura de ternura porque es a través de esta ternura que podemos hacer prevalecer los verdaderos valores sobre muchos intereses que dividen que son la base de tantos fundamentalismos e injusticias. El Cardenal Taurán se negaba a hablar de choque de civilizaciones pero habló de choque de ignorancia y radicalismo. ¿Cuáles son los principales desafíos para el departamento en la actualidad? Acabamos de presentar en el Consejo Mundial de Iglesias una pequeña subvención a la educación para la paz. En ella recordamos lo que dijo el Cardenal Taurán al evocar este choque de ignorancia afirmando que es necesario promover una verdadera y sana educación en los verdaderos valores morales en una adecuada enseñanza religiosa para la promoción de una educación en la convivencia en la aceptación del otro. El otro desafío es el de la sacralidad de la vida porque desgraciadamente vemos a menudo que se cometen actos de terrorismo incluso en los lugares de culto en los que los creyentes van sencillamente a alabar a Dios y son asesinados de un modo tan feroz. Otro reto es trabajar juntos para construir la paz mundial y aquí me gustaría mencionar sobre todo la declaración de Abu Dhabi. Este documento de Abu Dhabi ha sido el hecho más significativo de los últimos meses. Es un documento muy importante también porque fue firmado por el Papa y el Gran Imán de Al-Azhar y esto ya indica que existe un compromiso concreto para que el espíritu del documento de Abu Dhabi se difunda y se ponga en práctica en las distintas comunidades. Solo la fraternidad puede transformar el mundo en el que vivimos hoy y del que todos nos quejamos de una u otra manera porque vemos cuántos valores esenciales han fracasado. Hace 20 años el viaje de Juan Pablo II a Rumania. El próximo viernes comienza el viaje apostólico del Papa Francisco a Rumania 20 años después de aquel realizado por San Juan Pablo II. Recorremos las principales etapas con la mirada puesta en la llegada de Francisco. Devoradon Nini Ciudad del Vaticano Bucarest Mayo de 1999 Desde el parque Podulich Vod después de la misa se eleva un grito inesperado Unitate Unitate Unidad Unidad Los fieles católicos y ortodoxos se dirigen así espontáneamente al paso de Juan Pablo II y el patriarca de la iglesia ortodoxa rumana Tectis Esta es quizás una de las imágenes más impresionantes del que fue el primer viaje de un pontificio a un país de mayoría ortodoxa ecumenismo Un viaje apostólico con un fuerte sabor ecuménico diez años después de la caída del muro de Berlín Desde el principio el viernes 7 de mayo de 1999 Juan Pablo II y Tectis están juntos para la visita a la catedral patriarcal luego en el saludo en el umbral de la residencia patriarcal Juntos de nuevo el sábado para el encuentro con el santo sinodo y de nuevo el domingo por la mañana en la plaza Unir y de Bucarest para la divina liturgia celebrada por el patriarca junto con los miembros del santo sinodo en presencia del Papa y por la rama en la misa celebrada por Juan Pablo II en el parque Poduluzbor en presencia del patriarca Tectis Momentos memorables marcados por el abrazo de la paz y sellados de hecho por el grito de unidad de los fieles fuerte y repetidamente expresado el deseo de bóctila de unidad y de plena comunión entre los creyentes en Cristo un legado que finalmente entregará a los jóvenes en la ceremonia de despedida en estos días el Espíritu les entrega a ustedes jóvenes el sueño de Dios que todos los hombres formen parte de su familia que todos los cristianos sean uno entren con este sueño en el nuevo milenio Martirio un viaje a un país que solo 10 años antes había salido del túnel de la dictadura comunista con toda su carga de persecución no solo para la iglesia greco católica que había sido proscrita por el partido comunista en 1948 el mismo Juan Pablo II fue al cementerio de Belu y se detuvo frente a las tumbas del obispo Basile Afteni y del cardenal Iuli Bosu ambos víctimas de la represión que junto con otros cinco obispos un total de siete obispos greco católicos mártires serán beatificados precisamente por el papa Francisco durante su viaje apostólico fueron asesinados por odio a la fe en varios lugares de Rumania entre 1950 y 1970 en la misa celebrada en la misa celebrada en la catedral de San José de Mucarés Juan Pablo II les recordó ahora vengo del cementerio católico de esta ciudad sobre las tumbas de los pocos mártires conocidos y de muchos otros cuyos restos mortales ni siquiera tienen el honor de un entierro cristiano he rezado por todos ustedes y he invocado a sus mártires y confesores de la fe para que intercedan por ustedes ante el Padre y Celestial he invocado en particular a los obispos para que sigan siendo sus pastores desde el cielo el Papa también recordó al cardenal Iulio Osu que prefirió permanecer con los suyos hasta la muerte renunciando a trasladarse a Roma para recibir la virreta cardenalicia de parte del Papa porque eso habría significado abandonar su amada tierra fue conmovedor el saludo que el Papa dirigió en esta celebración al anciano cardenal Alexandro Todea que había pasado 16 años en prisión y 27 bajo arresto domiciliario durante el periodo del régimen comunista la Virgen María y la unidad 20 años después del viaje de Juan Pablo II el Papa Francisco va a Romaña también en Madrid es tradicionalmente ligado a María no irá solo a Bucarest sino que también se trasladará en el país visitando el santuario de Sumuleuziuk un lugar de peregrinación desde mediados del siglo XVI en una zona de mayoría magiar y también la ciudad de Yashibla en Bucarest se reunirá con el patriarca de la iglesia ortodoxa de Rumania Daniel y con el sinodo permanente y se encontrará con los fieles católicos de los diversos ritos presentes en Rumania latinos bizantinos y armenios no es casualidad que el lema de la visita de Francisco sea caminemos juntos es fuerte el llamado a la unidad en este país rico de tradiciones diferentes un puente entre la cultura latina y eslava y el acento mariano si entonces en 1999 Juan Pablo II llamó a esta hermosa tierra el jardín de la madre de Dios según una fórmula querida por todos los fieles el logotipo del viaje apostólico del Papa Francisco hace visible este vínculo entre María y la unidad mostrando al pueblo de Dios caminando juntos bajo el manto de la Virgen Tornielli testimonio de un ecumenismo desde abajo en la misa de la fe del día cuando el grito Unitate Unitate se elevó en Bucarest estaba también Andrea Tornielli director editorial del Dicasterio para la comunicación en una entrevista con el padre Adrián Danca Tornielli recuerda precisamente la esperanza suscitada en el ámbito ecuménico por la presencia de Juan Pablo II y como ese grito fuese también una anticipación de la manera en que el Papa Francisco nos enseña a mirar el ecumenismo que también debe comenzar desde abajo porque juntos los cristianos pueden dar testimonio en favor de los más pequeños de los pobres de la justicia ese grito de unidad fue por tanto el testimonio de un ecumenismo muy importante desde abajo incluso en la Europa de hoy unidad 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 Film No se lo digas a nadie. Obispos polacos reconocen negligencia sobre abusos. A casi dos semanas del estreno de la película documental No se lo digas a nadie sobre los abusos cometidos en la iglesia en Polonia. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Polaca admite con vergüenza que los obispos no han hecho todo lo que podían contra este mal y anuncia un renovado compromiso con las víctimas y la prevención. Lisa Zengarini, Ciudad del Vaticano. Debemos confesar que no hemos hecho todo lo posible como pastores para prevenir el mal. Los obispos polacos hacen mea culpa por su gestión de los abusos sexuales contra menores en la iglesia. No hay palabras para expresar nuestra vergüenza por los escándalos que involucran a miembros del clero, causa de sufrimiento no sólo para las víctimas, sino para familias enteras y comunidades eclesiales, afirma el Consejo Permanente reunido el 22 de mayo en un mensaje que será leído en todas las parroquias del país este domingo. Delitos que imponen condena firme y medidas severas. La intervención de los prelados sigue a la gran conmoción provocada en Polonia por la película documental Tylko niemo unicomu, no se lo digas a nadie, que a través de los testimonios de varias víctimas, documenta la negligencia de las autoridades eclesiásticas polacas, pero también civiles, frente a los abusos sexuales cometidos por algunos miembros del clero. Crímenes subrayan los obispos que imponen una total condena, pero también medidas severas contra los que han cometido y quienes han encubierto estos actos que recuerdan siempre han sido considerados por la iglesia como un pecado grave. Apoyo a las víctimas. En este sentido, saludan con gratitud el nuevo motu propio del Papa Francisco que obliga a denunciar los casos, comprometiéndose a hacer todo lo que esté en su poder para que estas denuncias sean tratadas por las instituciones eclesiásticas con compasión y con la máxima delicadeza. Más atención a la formación en los seminarios. Por último, el mensaje anuncia una mayor atención a la formación en los seminarios para impedir el acceso al sacerdocio a personas inmaduras e incapaces de respetar sus votos y promesas, y recuerda las medidas ya adoptadas por la iglesia polaca para prevenir los abusos contra menores. Es nuestro deseo que la seguridad de los menores se convierta en el tema prioritario, subrayan los obispos polacos y concluyen pidiendo en particular a los educadores y a los movimientos y organizaciones juveniles católicos que ayuden a la iglesia a hacer de sus instituciones un lugar seguro con los mejores estándares para la protección de los niños. Fuerte terremoto de esquela 8 sacude la alta Amazonía peruana. De momento no se han confirmado víctimas mortales, pero debido a la gran magnitud, varios medios locales indican que el temblor se ha sentido en la mayor parte del país vecino, Colombia, y en zonas de Ecuador y Venezuela. Ciudad del Vaticano. Un sismo de 8 grados de magnitud se registró el domingo 26 de mayo, a las 2.40 de la madrugada hora local peruana, 8.40 hora europea, en el distrito de Lagunas, en la provincia del Alto Amazonas en Loreto. El epicentro fue ubicado a 70 kilómetros al sureste de este distrito, con una profundidad de 141 kilómetros. Lagunas, es uno de los seis distritos del Alto Amazonas. Limita con los distritos de Alto Pastaza, Pastaza, Cerreros, Santa Cruz, Urarinas y Parinaví en la provincia de Loreto. Tal como informan medios locales, este distrito de la Amazonia peruana habitan las etnias Tupi Guaraní Grupo Cocama Maguapa y también la Cahuapa. Lagunas es también el lugar de ingreso a la reserva del Pacaya Samiria, teniendo entre sus principales actividades la afluencia turística en la zona. Temblor también se sintió en Duma. De momento no se han confirmado víctimas mortales, pero debido a la gran magnitud, varios medios locales indican que el temblor se ha sentido en la mayor parte del país vecino, Colombia, así como en zonas de Ecuador y Venezuela. Igualmente se registraron movimientos en Lima, ubicada a unos 700 kilómetros al sur del epicentro, con una intensidad moderada pero una larga duración de alrededor de un minuto. Zona sísmica de la Amazonía. Por otra parte, el movimiento telúrico se originó a una profundidad de 141 kilómetros bajo la superficie terrestre. Los terremotos que ocurren en la Amazonía, que ocupa casi el 60% del territorio de Perú, suelen originarse a gran profundidad, lo que aminora el poder de destrucción pero amplía la onda sísmica, capaz de llegar a sentirse a miles de kilómetros de distancia. Asimismo, el presidente de Perú, Dendi Moreno, quien se encuentra en Lima para asistir a una cumbre de la comunidad andina este domingo, también indicó por Twitter estar al tanto de la repercusión del terremoto. Estoy pendiente de la información sobre el fuerte sismo registrado esta madrugada. El vicepresidente arroba a Otto Sonnenache ya se comunicó con el prefecto de Zamora Chinchipe. Se han reportado cortes de energía en el ambiente Zafra. Compatiotas, es importante informarse por canales oficiales, tuiteó el presidente Moreno. El país andino se ubica en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce el 85% de la actividad sísmica mundial. Caritas Sri Lanka, luchando contra el miedo, promoviendo la reconciliación. Caritas Sri Lanka Sedek, el brazo social de la Conferencia de Obispos Católicos de la Nación, responde a las necesidades de la gente de Sri Lanka, afectada por una serie de ataques con bombas el domingo de Pascua. Su director habla sobre las consecuencias masivas de los ataques que han hecho que el proceso de reconciliación nacional se haya descarrilado por completo. Punto por Linda Bordón y para Vatican News en inglés. Los ataques con bombas de Pascua en Sri Lanka que dejaron a 257 personas muertas y arrasaron iglesias y hoteles también causaron muchos daños colaterales que destruyeron un difícil proceso de paz y reconciliación después de una larga guerra civil contra los separatistas tamiltígers. El miedo ha creado nuevas divisiones entre los miembros de diferentes comunidades étnicas y religiosas que conforman la población. Por encima de todo, la vida cotidiana se ha vuelto más difícil para los musulmanes comunes que continúan sufriendo ataques y discriminación. Caritas Sri Lanka está a la vanguardia del proceso de sanación y reconciliación, junto con representantes religiosos de diferentes confesiones y líderes de la sociedad civil. Padre Maendra Gunatyyeke, director nacional de Caritas Sri Lanka, le dijo a Linda Bordón y que las personas estaban tan conmocionadas y traumatizadas por los atentados, que surgió una necesidad urgente de programas para atender sus necesidades. Escucha la entrevista con el padre Maendra Gunatyyeke. El padre Maendra explicó que Caritas desarrolló programas para abordar las necesidades psicosociales y legales inmediatamente después de los atentados. Estos, dijo, fueron compartidos con otras organizaciones que trabajan para ayudar a la población, con la red de Caritas Provincial y con los centros diocesanos del país. Colaboración del gobierno Dijo que Caritas también ha encontrado apoyo en el gobierno que está haciendo todo lo posible para abordar una serie de preguntas. El hecho, dijo, de que los bombardeos ocurrieron en las iglesias, ha involucrado directamente a los pastores para cuidar de sus ovejas. Sin embargo, agregó, el gobierno está a cargo de la reconstrucción material de los edificios de la iglesia y estamos muy agradecidos por esto. El gobierno, dijo el padre Maendra, también se ha ofrecido a ayudar económicamente a las familias de las víctimas. Temor No es la propiedad que perdimos, sino las vidas que perdimos y el miedo que se creó con este ataque terrorista, dijo. Dijo que la gente está profundamente traumatizada, existe esta psicosis de miedo, la cicatriz que se ha introducido en la psique humana, lo que ha llevado a una necesidad urgente de trabajar por un entorno pacífico para todos los individuos de nuestro país. Los ataques han roto el proceso de reconciliación de la nación. El padre Maendra dijo que los ataques han tenido un efecto tremendamente perjudicial en el proceso de paz del país tras el conflicto de 30 años que terminó hace 10 años. Estábamos a punto de celebrar el aniversario de la paz que se trajo después del conflicto y esto sucedió, dijo. Los ataques, continuó, han devastado las iniciativas de paz y los programas de reconciliación. Y Caritas, dijo, está profundamente involucrado en la construcción de puentes, lo que ahora es una tarea desalentadora. A lo largo de los años, hemos estado involucrados en programas de paz, reconciliación, programas de convivencia. Y ahora vemos sospechas y hermanos nuestros que han sido rechazados, dijo. El padre Maendra dijo que tomará tiempo construir la confianza. Debido a que somos una pequeña nación, luchando con problemas económicos, con problemas políticos y sociales, nuestras esperanzas se vieron afectadas por este ataque, dijo. La necesidad de liderazgo profético. El padre Maendra dijo que su esperanza es que obtendremos buenos líderes que puedan darnos la orientación correcta. Expresó su esperanza por los líderes políticos con perspectivas genuinas y por los líderes religiosos porque, dijo, la religión no debe ser un factor de división, debe ser un factor de unión. Estoy feliz de que el cardenal Malcolm Ranjit haya podido dar este liderazgo. La gente lo está admirando y estamos muy orgullosos de que él sea un pastor católico y necesitamos sostenerlo y cooperar con él, dijo. El padre Maendra dice que ora para que los líderes políticos, los líderes de la sociedad civil, las ONG y las organizaciones afines se presenten y ayuden al proceso de paz para que pueda continuar. También expresó su deseo de que Sri Lanka no sea olvidado por los medios de comunicación y por la comunidad internacional. Si la comunidad internacional puede venir a Sri Lanka y apoyarnos con iniciativas de paz, encontraremos un camino a seguir. A continuación el audio. The Easter bombing attacks in Sri Lanka that left 257 people dead and razed churches and hotels to the ground also caused much collateral damage, shattering a difficult peace and reconciliation process after a long civil war with the Tamil Tigers. Fear has created renewed divides between members of different ethnic and religious communities that make up the population. Above all, daily life has become harder for ordinary Muslims who continue to suffer attacks and discrimination. Caritas Sri Lanka is in the forefront of the healing and reconciliation process, together with religious and civil society leaders. Father Mahendra Gunatileke, National Director of Caritas Sri Lanka, told Linda Bordoni that as well as lives, peaceful coexistence and harmony were destroyed by the attacks. What has carried us being involved in helping the people come across this difficult moment? First of all, after about a couple of days' time, we developed a program called Psychosocial Pastoral Programme with a component of legal aid, legal assistance. And right now we have started work on it and we have also shared some of the responsibilities of this program to the provincial network, to our diocesan centers. Are you working hand in hand also with perhaps government? There is a lot of collaboration with the government right now. You see, this took place in the church. So we are primarily responsible for our people. They are the sheep, so we are the shepherds. All the more, a lot of organizations from the government sector has come forward. For example, the churches which were damaged by the terror attack will be funded by the government. Already work is in progress and we are very thankful to the government, at least at this hour, for coming forward. Not only with this, they also have come forward to financially help the victims and for the families of the deaths. What is the prime need of the people at the moment? You see, it is not the property that we lost. It is the lives we lost and the fear that was created with this terror attack. So what we think is people are traumatized. There is this fear of psychosis, the scar that has got into the human psyche. And so we need to work out to give that peaceful environment for all the individuals of our country. Such a multicultural and multi-religious community. Have the attacks fractured some of that unity? Tremendously, tremendously. You see, we had this long conflict for 30 years and we finished just 10 years ago. And we were just about to celebrate the 10th anniversary of the peace that was brought after the conflict. And this happened. This was very tragic. So this has really devastated the peace initiatives, the reconciliation programs of the country. There is suspicion now towards this particular community. Is Caritas involved in building bridges? Of course, this should be our initiative. But it's going to be a daunting task. Not easy. Because over the years we have got involved in peace programs, reconciliation, coherence, coexistence programs. And now to see a brother who had been with us is now away. People are a bit suspicious to keep this brother. But this is the challenge now, to bring the brother back to the negotiation table. What is your hope, Father Mahendra? It will take some time to restore the peace that we want. Because we are a tiny nation, we are struggling with a lot of issues. We have our own economic issues, political issues and social issues. And we had some hope. And you see, this was shattered with this terror attack. But my hope is that we can go back. So we need more leaders who could give us that correct guidance. What kind of leaders do you need? First of all, we need political leaders. Political leaders with genuine perspectives. And we also need religious leaders. Because you see, religion cannot be a divisive factor. It has to be a uniting factor. I'm happy that Cardinal Malcolm Ranjit was able to give that leadership. People are looking up to him. And we are very proud that he is a Catholic shepherd. And we need to now sustain and we need to cooperate with him. And I hope and pray that all the political leaders and, say, leaders from civil societies and from NGOs and like-minded organizations will come forward and will assist this peace process going forward. Thank you very much. Is there anything else you'd like to say? I like if, say, broadcasting corporations like you can amplify this voice. And if the international community also can come to Sri Lanka. And also if they can support us to move forward with all the peace initiatives. I think we will have a way forward. That was Father Mahendra, Director of Caritas Sri Lanka, speaking there to Linda Bordoni. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Gracias.